Bien, déjenme mostrarles una barra elefante plus que elimina y que surge a partir de la 200. Esta es nuestra fórmula, nuestra fórmula equivalente a la fórmula de Einstein. No hay nada. Escúchenme atentamente, traders. No hay nada más poderoso que esta combinación. Y yo les he enseñado esto. Esto es tan poderoso que de hecho estoy pensando en lanzar unas camisetas para nosotros. Que tengan esta fórmula estampada. Sí, mercancía, así es. Y ustedes estarán caminando por el mall, el centro comercial, y las personas les preguntarán, ¿qué significa eso? Así de poderoso es esta fórmula. No hay nada más poderoso. No hay ninguna combinación más poderosa. Para nosotros como traders, ¿ok? Bien, entonces, esto se ve bastante, bastante bien. Esta es una gráfica semanal. Sí, es una gráfica semanal. Bien, entonces, está bien. Quería señalar eso para ustedes. Porque esto es algo que nosotros hemos cubierto muchas veces, numerosas veces antes. ¿Qué más está presentando esta gráfica y que yo les he enseñado en el pasado? Vamos a revisarlo. Este sería el ítem número uno, ¿ok? Simplemente para recordarles cuál es esta fórmula y qué es la más importante y la fórmula más poderosa que tenemos en el trading. Bien, este trader pregunta, Ovi, AMD surgió a partir de un estado contraído. Sí, la primera entrada la entiendo, pero estoy confundido sobre la adición. Bien, veamos. Aquí está tu entrada en corto, justo aquí. Es un evento poderoso, una barra elefante plus roja que elimina y que surge desde la 200. Ahí está, justo allí. Boom. Tu primera adición es el primer cambio de color. Boom. No veo por qué estás confundido. Oh, una gráfica de cinco minutos. Ah, eso es un problema. No deberías estar haciendo graph trading en una gráfica de cinco minutos la mayoría de las veces, porque estarías volviendo más lento tu proceso, porque estás disminuyendo el número de trades que estás tomando, lo que significa que estás disminuyendo la construcción de tu experiencia, lo que significa que estás empujando tu progreso lejos hacia el futuro. Entonces, en vez de que esto te lleve cinco años para lograr la maestría, tú lo estás empujando y lo estás volviendo doce años. Debes operar la mayoría de tus trades en el marco de tiempo de dos minutos. El de cinco minutos es más confiable algunas veces, lo entiendo, pero no te da el suficiente beneficio para empujar tu progreso y te va a tomar el doble de tiempo para lograr la maestría en esto. ¿Bien? Entonces, entras con dos lotes. Pones tu stop aquí, añades un lote más, luego otra adición si así lo quieres, otro lote más. Toma de ganancias. Estas son otras jugadas, otras jugadas. Esto es hermoso. Directo hacia abajo. Esto es clásico. Esto es clásico. Bien, aquí está ese movimiento poderoso que surge justo a partir de la media móvil de 200 periodos simple. Ahora, algunos de ustedes están familiarizados con esta estadística, pero esto tiene un 87% de probabilidad de seguimiento. Ese es el número. Eso es bastante alto. Eso significa, ¿saben qué significa? Significa que prácticamente nueve de cada diez veces tendrás una ganancia. Eso es una locura. Ese movimiento poderoso que surge a partir de la media móvil de 200 periodos simple tiene un 87% de probabilidad de seguimiento. Eso es increíble. Eso significa que prácticamente tendrás una máquina para hacer dinero. Es prácticamente un cajero automático para ti. Ahora, vamos a ver dónde más ocurrió. ¿En Microsoft? ¿Bien? Sí, miren, miren. La caída empezó desde aquí. Entonces, esto fue verde al inicio. La caída empezó desde aquí. Entonces, no importa, siempre y cuando está cerca a la 200, ese es el movimiento que surge cerca a la 200, 87% de probabilidad de seguimiento. ¡Wow! ¿Bien? ¿Quieres verlo hacia la otra dirección? Míralo, míralo hacia la otra dirección, hacia el largo. Un movimiento poderoso que surge a partir de la 200, 87% de probabilidad de seguimiento. Es una locura. Es una locura. ¿Ok? JPM no estuvo tan cerca, pero lo suficiente. Lo suficientemente cerca. Tuvo seguimiento. Este movimiento que surge de la 200, el movimiento que surge de la 200. Esa es mi jugada favorita. Ustedes lo saben, cada que la encuentren, miren, es hermoso. Un oso 180 en una ubicación perfecta. ¡Wow! Tienen que amar esto. Una barra de cola de techo aquí, justo a partir de la 200. Entras por debajo del bajo de la barra, con dos lotes, tomas un lote aquí. Tomaste uno aquí. Bueno, tendremos que hablar de eso. Tu pérdida máxima está aquí, por encima de los cuatro fantásticos. ¿Bien? Luego, ella añadió aquí. Me encantó esa adición, justo aquí en la vela verde ignorada. Añadió otro lote. Y tomó ganancias aquí. Y tomó ganancias aquí, un lote. Movió su stop a el alto del día. De máximo al alto del día. Añadió aquí. No me gusta tanto esta adición. Es un poco tarde. Tomó ganancias aquí. Y luego ajustó su stop en 35.30, que fue un break-even en ese momento. Y luego hizo un ajuste de stop a la media móvil de 20 periodos aquí. Y aquí es donde fue sacada por stop out. ¿Así es, Victoria? ¿Así fue tu trade, más o menos? Sí, muy bien. Entonces, eso es un muy buen trade. Victoria hizo un buen trade. Básicamente, aprovechó todo el movimiento. ¿Bien? Un par de cosas menores. Un par de errores. A mí no me gustan realmente estas pequeñas ganancias. A menos que estés operando grandes acciones de un precio grande. Pero sí, creo que ella dijo que era como una ganancia de 12 centavos. De un movimiento de 12 centavos. Entonces, como una guía general, yo no pienso que deberías estar tomando ganancias hasta que tengas 30 centavos. Bien, si estás operando una acción de un precio más pequeño, lo puedes disminuir a 20 centavos. Pero si estás tomando menos de 20 centavos, vas a meterte en problemas, porque tus pérdidas siempre serán más grandes que 12 centavos. ¿No? Entonces, tú vas a arruinar los números. ¿Lo entiendes? Nunca vas a tener, o raramente vas a tener una pérdida de 12 centavos. Entonces, si empiezas a tomar ganancias de 12 centavos, vas a superar, no vas a, nunca vas a superar las pérdidas que vas a tener. Entonces, es bueno tener una ganancia mínima como tu parte de tu, de tu plan de trading. ¿Quieres 20 centavos? Ok, yo debería que, yo diría que deberías ir por 30 centavos, como mínimo 20. Mire, el camino de las ganancias es este. Tu acción se está moviendo hacia el primer derecho de tomar ganancias, después de un movimiento a tu favor de 30 centavos. Una vez has logrado 30 centavos, tienes el derecho a tomar algo, si es que quieres. Es un derecho, no es una obligación. Luego, tú vas a llevarlo a dos empujes, y luego lo vas a llevar a tres empujes. Bien. Ahora, algunas veces, los dos empujes, algunas veces, los 30 centavos y los 12, y los dos empujes llegan juntas. Entonces, en el segundo empuje están los 30 centavos. Está bien, estás logrando ambos en un mismo movimiento, o en un mismo momento mejor. Pero esos son tus tres lugares de toma de ganancias. Entonces, ¿es posible tomar una ganancia en el primer empuje? Sí, si el primer empuje te da un movimiento a tu favor de 30 centavos. Porque 30 centavos, usualmente, especialmente si estás operando acciones de alto precio, ese primer momento de 30 centavos, algunas veces, puede ocurrir en el primer empuje. Entonces, vas a ser un tomador de ganancias en el primer empuje, en el segundo empuje, y en el tercer empuje. Pero no debes hacerlo, no estás obligado a hacerlo. Entonces, lo que algunos traders hacen, es que ellos dicen, bien, voy a tener 30 centavos. Si logro 30 centavos a mi favor, no tomo el segundo empuje. Me voy por tres. Algunos traders hacen esto. ¿Lo ven? Entonces, ellos no harán todos. Esa es tu elección. Pero recuerden, estos son sus derechos. No son obligaciones. Tú no estás obligado a tomar ganancias si no quieres. ¿Bien? Entonces, eso es lo único. Lo otro que mencioné, le mencioné a Victoria, es esta adición tardía aquí. No debiste haberlo hecho. Es muy tarde en el ciclo. ¿Lo entiendes? Para estar pensando como que, ok, esta sería una nueva jugada. No, no es una nueva jugada. Esto es una jugada cansada en este punto. ¿Bien? Aquí ya la acción está cansada. Entonces, no es un grave error, pero sí, es una adición demasiado tardía en el ciclo. Sí. La parte de la eliminación de la barra elefante, recuerden, es una barra elefante más eliminación. Entonces, esta es nuestra fórmula Einstein. ¿Bien? ¿Cuál es la fórmula de Einstein? ¿Cómo es? Es esta, barra elefante plus eliminadora. ¿Bien? ¿Quieres añadirle un igual, un signo igual? Entonces, haz esto. ¿Bien? Eso es si quieres añadirle el símbolo de igual. Ja, 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 ja. Pero es una barra elefante plus eliminadora. Entonces, vamos a hablar sobre el aspecto eliminador. La eliminación es cuando tú miras a la izquierda. Miras a la izquierda de la barra elefante y ha eliminado el color opuesto. Ha eliminado yo diría que de tres, de tres a más barras del color opuesto. Vamos a irnos con ese número. ¿Ok? Entonces, digamos por ejemplo que tienes una barra roja aquí. Tienes una barra verde aquí. Una barra verde y otra barra roja acá. ¿Lo ves? Otra verde y luego otra barra roja. Algo así o como sea. Espero que tenga sentido. Entonces, uno, dos, tres. La barra elefante está eliminando e ignorando tres o más barras del color opuesto. está borrando el color opuesto. Lo está eliminando. Lo está eliminando. Eliminando el color opuesto. Está deshaciendo el trabajo que había puesto el color opuesto. Ese es el aspecto eliminador de ello. ¿Ok? Y lo está haciendo todo en un solo movimiento. Entonces, si echas un vistazo a esto, ¿Ok? esta barra elefante plus, es una barra elefante plus uno, dos, tres o más. Está eliminando en un solo movimiento tres o más barras. ¡Bum! ¿Lo ven? Estamos capturando la primera barra elefante que elimina el primer movimiento. Miren. Uno, dos, tres, cuatro. Completamente listo. la acción llega a un piso o un bajo. ¿Bien? Es poderoso. Una barra elefante eliminadora. Déjenme ver si puedo hacerlo aquí. Una barra elefante plus eliminadora. una barra elefante eliminadora, como sea que lo quieras escribir. Es igual a un 87% de probabilidad de seguimiento. 87% de probabilidad de seguimiento. Tú puedes convertirte en un maestro si te especializas en esto. ¿Bien? Puedes simplemente sentarte frente al mercado con un puñado de acciones, tener las ventanas abiertas de manera simultánea para que las puedas ver para cada una de tus acciones y simplemente esperar una barra elefante eliminadora. Y luego disfrutarás de un 87% de precisión en la probabilidad de seguimiento. es una locura. ¿No? Sí, tres barras del color opuesto. Ahora, vamos a ver si podemos encontrar algunas otras. Aquí hay otra. Entonces, una, vamos a hacerlo de nuevo, una barra elefante plus uno, dos, tres o más en un solo movimiento. ¡Bum! ¿Lo ven? Seguimiento. Ahora, sí, funcionan todos los marcos de tiempo. Todo lo que yo les enseño funciona en todos los marcos de tiempo. ¿Bien? Sí. Entonces, va a ser la misma respuesta en todos los marcos de tiempo. En todos los mercados. ¿Ok? ¿Ok? esta barra elefante eliminadora, este evento, debe deshacer el trabajo que había puesto la acción. ¿Pueden ver todo este trabajo? En una sola barra, tú estarás destruyendo múltiples barras que habían sido trabajo de la acción. requirió trabajo crear estas barras. ¿Lo ven? Esto es trabajo, es tiempo. Es prueba de trabajo. Y esta barra elefante plus está destruyendo una porción del trabajo del mercado en una sola barra. Está deshaciéndolo. Piensen en esto. Un, dos, ocho, diez, dieciséis. Llamémoslo casi veinte. Estás destruyendo o deshaciendo veinte minutos del trabajo del mercado en una sola barra. Eso es como un knockout por Mike Tyson. ¿Lo entienden? Ese es el significado de eso y la importancia. ¿Ok? Ahora, a menudo estas barras elefantes plus que eliminan, ellas son, ¿cómo debería decirlo? Ellas son, son eventos de cambio o eventos de ignición. Están cambiando algo que estaba pasando antes y están iniciando algo nuevo. Entonces, muchas veces, tú querrás operarlas en contra de lo que estaba ocurriendo antes. Entonces, miren, la acción estaba haciendo esto, ahora está haciendo esto y luego, ¡bam! Ahí está tu barra elefante plus eliminadora. Está cambiando lo que había estado ocurriendo a la izquierda de ella. Un 87% de probabilidad de seguimiento. Bien. Aquí, tu acción había estado haciendo esto, luego empezó a hacer esto y luego, ¡bam! Ahí está tu eliminación. Está cambiando lo que estaba ocurriendo a la izquierda de ella. Espérate un minuto. ¿Qué tal sobre... ¿Qué tal esta? ¡Bam! 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 ¿Quieres tener un evento de eliminador acá? ¡Sí! ¡Bam! Uno, dos, tres. ¿Bien? A menudo esta. Mira, el rojo será temporal y luego... ¡Bam! El seguimiento vendrá después. ¡Gracias!